Los, las, lx, los invitamos muy, muy cordialmente a participar en nuestro programa de doctorado en Estudios Críticos de Género, que es una oferta original, exclusiva y que tiene este enfoque crítico y abarca todas las posibilidades de elección sexual. Y también les invitamos a estar presentes de manera presencial o virtual en nuestra inauguración de cursos el día 13 de agosto a las 11 de la mañana en la conferencia magistral que dictará la doctora Teresa Forcades sobre normatividad sexual y salud.